La Muerte Pero no sé para cuándo la muerte nos va a llevar Aquí la estoy esperando Yo no los puedo llevar Porque me voy con la muerte Mi vida se acabará Y el que se va nunca vuelve Mi vida se acabará Y el que se va ya no vuelve Me voy a la eternidad La muerte me está rondando A todos nos va a llevar Pero no sé para cuándo A todos nos va a llevar Pero no sé para cuándo Carlos el Sureño Que Dios nos bendiga Así es Argemiro Jaramillo Yo no los puedo llevar Porque me voy con la muerte Mi vida se acabará Y el que se va más no vuelve Mi vida se acabará Y el que se vaya no vuelve Me voy a la eternidad Me voy a la eternidad La muerte me está rondando Para cuando A todos nos va a llevar Pero no sé para cuándo A todos nos va a llevar Pero no sé para cuándo Pero no tengo